Y donde está la palma de Barranca, vamos fuerte, palma, se ve hoy, que se escuche la palma de Barranca, continuemos en esta gran fiesta de Santo Barranca, 10 años, bodas, descarnata. Y donde está la palma de Barranca, 20 años, bodas, descarnata. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Capurales! ¡Premis! ¡Fuerza! 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 ¡Capurales! ¡Fuerza! 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 Prensencias en la agrocasionalidad de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Es el histórico de struta de bahoria! Caporales Fénix. Y vamos por fuerza, alegría, alegría. La escena está por L. Fénix, por los diez años, de Sampo's, Capabranca. La escena está por L. Fénix, por los diez años, de Sampo's, Capabranca. La escena está por L. Fénix, por los diez años, de Sampo's. La escena está por L. Fénix, por los tres años, de Sampo's. ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! ¡A bailar ya! ¡ Fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y las más fuertes para los amigos de la fraternidad temporal es Fénix presentes desde el histórico distrito